¡Hola a todos! Soy DonPJC y esto es Minecraft Extremo. Sí señor, estamos calentando y horneando todo lo que pillamos anteriormente, que es bastante, así que guay. Por cierto, he ido a esa zona que había lava y voy a volver a ir, voy a volver a ir porque he echado agua y resulta que la lava, que hay mucha, 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 se ha convertido en obsidiana. Así que vamos a pillar todo, se está anocheciendo pero bueno, no hay problema y vamos a pillar lo que podamos, que creo que con pillar 6, 8 bloques como mucho, yo creo que ya será suficiente. Así que nada, ¿qué vamos a hacer hoy? Aparte de pillar esto, pues podríamos ir al Nether porque tenemos la piedra esta, ¿no? No me convence el Nether para nada, pero me gustaría ir, la verdad, me gustaría ir porque hace muchos, muchos años que no voy, así que me gustaría verlo de nuevo. Y además con estas texturas y demás, pues también molaría, ¿no? Que todavía no he ido. ¿Qué más me gustaría? Pues me gustaría encontrar otro pueblo, otro pobladito. Lo cual sería lo más interesante. Por aquí no puede venir nadie, así que voy a ponerme a picar esto, tal cual. Y así veo por si viene alguien. Ahí está, vamos a picar estos tres también, que tarda esto bastante, pero bueno, como digo, puedo hacer un portal al Nether, que igual lo dejo para el capítulo que viene lo más seguro. Puedo irme a aldeas, que es lo que necesito realmente, ¿no? Irme a aldeas para ver si me pueden intercambiar cosas con otras que tengo y pillar, pues no esmeralda, sino pillar lo que viene siendo ojos de Ender, perlas y todo el rollo, ¿no? Además de a lo mejor un libro con encantamiento para, bueno, pues para el arma o lo que sea. Yo creo que sería, la verdad, que bastante interesante. Creo yo. Vamos a terminar con esto. Ahí está. Este penúltimo, ¿por qué no? Y creo que con esto se podía hacer más cosas. Bueno, una mesa, claro, una mesa... ¡Ostras, chaval! Una mesa, encantamientos. Creo que tenemos el diamante necesario, ¿eh? Creo, es que no me acuerdo ahora. Se hacía también con libros. O con biblioteca, quizás. Con librería me refiero. No estoy muy seguro. Pero bueno. En fin. Unas escalas las podría yo colocar por ahí, la verdad. No estaría tampoco mal. Y así no. Madre mía, todas las arañas ahí juntas. Ahí a tope. Vámonos. Y a dormir. Sí, señor. Sí, señor. El horno ya ha terminado. Ha terminado todo. Así que guay. Vamos a pillarlo de momento. Todo, todo, todo. Y, epa, aquí queda uno, tío. Bueno, no pasa nada. Tenemos 10 de obsidiana. Que creo que me lo voy a quedar. Porque lo que voy a hacer es una vuelta completa para llegar de nuevo a mi... A mi ciudad del principio. A mi casa del principio. Así que creo que va a ser eso. ¿Vale? Todo una vuelta. Bien. ¿Todo esto me es útil? Sí, todo menos esto. Todo lo demás lo quiero. Y lo necesito. Así que tengo muy pocos huecos dentro de lo que cabe. Pero, hey, tengo unos cuantos. Así que no hay problema. Tengo también palos. Que igual no es tan necesario los palos. Quizás. En fin. En fin, será fin. A ver si terminamos con estas tres menas de hierro. Y, como digo. Creo que lo suyo sería ir... No. Ender no. Enderman no, ¿eh? Enderman no. Que aquí no hay agua. Bueno, tengo un cubo. Tengo un cubo de agua, tú. Vale, llámame loco. Lol, pero no puedo tener... ¿Dónde hay más agua? En los cultivos hay más agua, ¿no? Bueno, da igual. Me entra el kage, tío. Me entra el kage. Y esto para acá. Vale. Uf. Tenemos un montonazo. Ahora sí que sí. Molaría hacer esto. ¿No? Perfecto. Y... Perfecto. Y nos quedamos con 12 y 2. Esto por aquí y esto por acá. Oye, ¿podemos hacernos un cubo? No. Porque me falta otro, creo. Bueno, no pasa nada. Tenemos esto por aquí, esto por allá y todo bien. Todo fenomenal. Y voy a quitar el pan, por ejemplo, y lo voy a colocar aquí. Tenemos estos 9 y esto debería también ubicarlo mejor, por cierto. Yo creo. Yo creo que así está un poquito mejor, ¿no? Quizás. Es que no sé muy bien cómo colocarlo todo, pero bueno. Creo que así está bien. ¿Tenemos una cama? Sí. Pues ya está. Vamos desde aquí. Y como digo, mi casa está por allí, ¿no? Pues vamos a irnos para esa zona. Vamos a irnos para allá y luego para la izquierda. Y luego para casa. Así que venga. Vamos a ello. Es una caminata. Pero para ello tenemos también comida y de todo. Así que no hay que temer. No. Hay que temer. Estamos perfectamente preparados. Tenemos 6 flechas solamente. Es muy poquito. Pero bueno. Es lo que hay. No creo que me pare por aquí a inspeccionar más grutas y demás. Como aquí hay una, por ejemplo. Que la verdad que sería interesante más hierro. Pero. Creo que tenemos hierro suficiente ya. Tenemos 12 de bloques de hierro. Podríamos pillar un golem. Si no me equivoco. Pero ¿para qué queremos un golem, no? ¿Para qué cojones queremos un golem, compañero? Vale. Vamos a irnos por ahí primero. Y ahora nos vamos a la izquierda. Pablo. Recuerda no perder la orientación. No sé si sería lo suyo pillar. No creo. Un bote. Porque total, este río no sé a dónde lleva. Pero bueno. Vamos a cruzar el mar. El río, que diga. Y vámonos que nos vamos. Y voy a pillar esto. Perfecto. Ya está. Esta zona creo que la vimos. Mira, más lava por aquí. O sea. Más lava por aquí, tío. No sé si. Voy a aprovecharlo, colega. ¿Lol? Vale. Que había hecho una cosa extraña, colegui. Venga, ¿por qué no? Vamos a aprovecharlo, tío. Que luego me falta y tengo que volver o lo que sea. Y no es plan tampoco, ¿no? Estamos perdiendo un poquito de tiempo. Pero, a ver. Un minuto, ¿no? Que sea un minuto, hombre. En un minuto podemos pillar varios. O sea, yo qué sé. Podemos pillar como seis. No. Venga, hombre. ¿Vale? Por ahí hay más lava. Así que cuidadito aquí. Es que me puede cualquiera disparar. Y no es plan, ¿vale? No es plan de que me dispare, ¿no? Algo. Y como estoy escuchando esqueletos todo el rato. Pues eso. Que me da yuyu. Me da yuyu. Como veis, el pico está intacto todavía. O sea, que... Estupendo. Venga. Vamos. Uno último. Ahí está. Perfecto. Pues aquí yo ya me largo. Me las piro, vampiro. Me las piro, vampiro. Por cierto, también tengo yo el dos, el uno para colocarme las armas. Así que en ese sentido también está guay. Vale. Vamos a subir a esta montañita para ver un poquito perspectiva y demás. ¿Vale? Y a ver si obtenemos una vista de algún... De alguna aldea. Que sería lo suyo, la verdad. Mar. Lo cual no me mola nada. O sea que por esta parte no hay nada, tú. Por esta parte no hay nada. Pero bueno. También podríamos navegar, ¿eh? No hay ningún problema en eso. Tengo un poquito de madera. Me la he traído para ello. Aunque creo que es suficiente de sobra. Vale. Vale. Y vale. De todas formas nuestra casa está a la izquierda. Así que eso es lo que sabemos. Qué bonito, tío. Qué bonito, tío. Qué bonito. Y por aquí hay mar. No sé si fue por aquí por donde yo vine la primera vez, ¿eh? Puede ser que fuese por aquí. Porque aparecimos en el culo del mundo con nada. Así que igual estamos yendo por las zonas que yo... Por las que yo aparecí primero, ¿no? Aunque creo que fue por allí, por ese lado. Pero bueno. Siempre podemos navegar otro poquito. Uepa. Uepa. Y ya está. Ay. Así que... Bueno. Por aquí es que no hay más nada. No. No. Nuestra casa está por ahí, si no me equivoco. Así que guay. Y sí. Aquí fue donde luché yo con el Enderman, creo, ¿eh? Si no me equivoco. Así que... Así que no tenemos ningún poblado por aquí. Igual me veo en la obligación de pillarme y largarme, ¿eh? Tal cual. Ya os lo digo. Aquí había fuego, claro. Por eso está todo esto así en plan deforestado. Porque había fuego y se quemó todo. Por lo de la lava o algo, tío. Creo. Y más agua, tío. Más agua. Más agüita. Vamos a ir por abajo. Hmm. Y no veo nada, tío. O sea, por ahí está mi casa, exacto. Ahí la vemos ya. O sea, que guay. Y muchísima lana por aquí. Que de momento me da un poco igual. O sea, que no hay más... No hay más casas. Igual por esa zona puede haberlo, ¿no? Pues tendremos que irnos para allá, ¿eh? Porque por aquí ya hemos visto que no hay nada. Y además hay mar. O sea, que... Nada, nada. Nada, nada. Mira esa vaca por ahí metida. Je. Pobrecilla. Vale, pues estamos aquí de nuevo en nuestra... Pedazo de casita. La cual, pues aquí tenemos lo que viene siendo un poquito más de obsidiana. Y con esto... Si no me equivoco, creo que son 12 para el portal. Y luego con estos 8 nos podemos hacer lo que vienen siendo unas... Era con diamante. Creo que era con 12 diamante. Aquí, aquí, ¿no? Y aquí un libro. Y aquí... Aquí 13 de obsidiana, ¿no? Quizás. Voy a... Voy a probarlo. ¿Qué es lo que tenía que coger? Que ahora no me acuerdo. Obsidiana, obsidiana... Libro, vale. Je, je. Libros. ¿Dónde están los libros? Porque aquí había libros, tú. ¿O los tenía yo? Aquí están. Que no los veía. Vale, perfecto. Pues creo que esto era así. No. ¿En serio tampoco? Bueno, pues no me acuerdo. Esto de todas formas se puede mirar aquí, ¿no? Esto lo quiero hacer. Que es así. De momento me falta 2. Y molaba un montón. Igual que la manzana esta dorada. Esto. El yunque, tío. El yunque. Vale, el yunque lo puedo hacer y lo voy a hacer ahora mismo. Así que... Vamos a ello. Vamos a ello. Si hago así y hago así, placa. Ya lo tengo del tirón. Estupendo. Pues yunque ya tengo. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos por aquí? Nada más parece ser. No. Eh, eh, eh. Aquí está. Mesa y era... Míralo, chaval. Mira cómo era. Casi. 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 Bueno, pues vamos a hacer la mesa de encantamiento, supongo. Porque será algo obligatorio. Así que la pillamos. Y luego lo del portal. El portal, bueno, el portal era de forma... El caldero no sé para qué es. Es de esta forma. Bastante sencilluti. Pero no sé para qué es el caldero. Eh, la mesa de encantamientos. Vale. La mesa de encantamientos la vamos a hacer al lado de la librería que tenemos por aquí. Y no creo que haya problemas. En esta librería que tenemos por aquí. ¿He visto? Hay algo como una especie de bruja. No me equivoco, eh. No me equivoco. ¿Qué cojones? ¿Y la última? La última. Ahí está en toda la cabecita. Vale. Esta la guardamos. Y vamos a reventar. ¿Dónde cojones? Ojo que ha desaparecido. Yo creo que eso es un bug o algo, eh. Perfecto. Y el grande, tío, me ha desaparecido en toda la cara, eh. Bueno, pues... Ok. Ya está. No puedo añadir más. Y aquí tenemos más trigo, tío. Pues lo voy a pillar. Que es cierto que te diga. Ya que estamos aquí. Y lo voy a replantar, además. Esta vez sí. Esto... ¿Cómo se quita? Ah, sí. Vale. Replantar, replantar. Fuera. No estoy pillando ahora. Perfecto. Pues replantado. Va a ser importante, quizás, ¿no? Que lo replante. Así que guay. Por otra parte, aquí vamos a poner unos escaloncitos. Y ya está. Perfecto. Bien. Como decía, aquí creo que voy a poner la mesa encantamientos. Porque tenemos ya unos cuantos colocados. Así que es para aprovecharlo. Para ello, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos primero que poner más suelo. Porque la mesa iría aquí, por ejemplo. Y las otras estanterías podrían ir aquí. Así que más suelo y más suelo. Perfecto. Creo que es en esta zona, ¿no? Vale. Necesito lápiz lazuli también. Perdición, filo 1, que no sé para qué es. Igual es para hacer más daño. En fin. Si pongo un poquito de lápiz lazuli, creo que me ayuda. O a lo mejor no pierdo niveles. No sé ahora mismo cómo va esto. Pero bueno. Tampoco recuerdo cómo se montaba una de estas, tío. Sé que tengo que poner ahí abajo, seguro. Y tampoco tiene que ser tan larga. Al menos hasta aquí. Esta sobra. Así que esta la puedo quitar. Espero no meter la pata. Esa la puedo quitar y puedo poner ahí abajo. Y esta también la puedo quitar. Así que perfecto. Voy a hacer esto porque yo lo... Y ya está. Y por aquí arriba también. Porque sí. Y punto. Si tengo piedra por un tubo, colega. Y genial. Vale. Por aquí lo mismo. Pin, pan, pin, pan, pin, pan, pin, pan. Y la puerta esta estoy por quitarla. Igual que... A ver si la quito. Perfecto. Igual que el trozo este de madera. Que no sirve para mucho. Así que lo voy a quitar. Y creo que queda mucho mejor. Así que ya está. Y ya está. Genial. La puerta. Sí, mira. La puerta la puedo dejar. Que no hay ningún problema. Bien. Aquí me falta... Vale. Me falta en el cristal un poquito más de esto. Guay. Guay. Creo que por aquí podría haber más librerías. Quizás. En esta zona no. Bueno, pero en los otros pueblos sí. Así que tendremos que pillar todos los libros que podamos. Aquí no hay más nada tampoco. Aquí tampoco. Y aquí tampoco. Bueno. Pues lo que hay, ¿no? O sea, este pueblo ya ha acabado con todo, ¿no? Con toda su esencia de pueblo. Una lástima. Y por ahí había más casas. Pero no sé si habrá también... Aquí quizás. Podría haber algo. No, ¿no? No. Parece que no. Pues nada. Vaya mierder de pueblo ya, tío. Lo que era. Lo que ha sido, ¿no? El pueblo este, tío. Qué lástima de pueblo. Y de habitantes. Una lástima, la verdad. Una lástima. Pero bueno. Tenemos un mes encantamiento. Perfecto. Podemos hacer un portal. Y el portal lo podemos hacer aquí. Y lo voy a hacer ya. Así que, venga. Vamos a ello. Y el portal, el portal. Vamos a ver cómo era el portal. Uno. Vale. Dos. Tres. Cuatro. Vale. Y ahora esto. Creo que era así. Creo que esto era así. Sí, yo creo que era así. A ver, se podía rellenar los picos. Pero me parece que... Ey, te lo podías ahorrar. Si no me equivoco. Yo soy el puto amo. Y ya está, tío. Soy un crack. Soy un maldito kraken. ¿Por qué lo he hecho aquí? Por el ruido este, ¿vale? Para que no se escuche en la casa. Así que, simplemente eso. Dejar esto por aquí. Alumbrando un poquito. Y ya está. Ahí, no puedo ponerlo aquí. Coraje. Aquí tampoco. Aquí. Bueno. Ya está. Yo creo que más o menos está bien. Podríamos entrar ahora. Pero me da el yuyu. La verdad es que me da bastante yuyu. No hay diamante. No hay de nada ahí, ¿no? O sea, no sé si hay cofres incluso. Creo que sí. Creo que hay castillos, ¿no? Pero que como que costaba encontrarlo también. Tenemos cuatro de obsidianas que nos sobra. Así que vamos a guardarlo. Vamos a guardarlo aquí. Vamos a guardar el diamante ya también. Nos hemos quedado con tres de diamante para un nuevo pico o una nueva espada. Así que más bien una espada, diría yo, ¿no? Y... Ya está. Vamos a irnos a descubrir el nuevo pueblo. El mechero. Ya no lo necesito. ¿Dónde estás? Mechero. Fuera mechero. Y tampoco necesito lo que viene siendo. Esto. 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 Sí que lo quiero. Placa. Placa. Y placa. Vamos a terminar con esto. Que luego lo necesito. Y pasa lo que pasa. Bien. Y el yunque pues lo vamos a colocar por aquí, ¿no? Y ya está. Se puede reparar y todo el rollo. Así que en ese sentido está guay. Bien. Por cierto, me cambié de cascos y de botas. Me las cambié. Las otras botas que están un poquito dañadas. Pues las he dejado en la otra casa. Así que, bueno. Es lo que hay. Y yo creo que ya está. Ya está bien. Ya nos podríamos largar, ¿no? Digo yo. Tenemos ojo de araña que no sé para qué sirve. Creo que para nada. Tenemos más libros por aquí. Que los voy a dejar en esta parte. Y no tengo más flechas. Tengo una maldita flecha. No gano para flechas, ¿eh? Necesito pollos. O algo que me dé plumas. Pero no sé el que me puede dar plumas. Por otra parte voy a pillar otro cubo. Creo que tengo dos. No lo sé. Da igual. Me sobra ahora mismo el hierro. Bien. Y ahora sí que sí nos largamos. Vamos a pillar un poquito de agua. Y nos vamos a largar para allá. Bien. Creo que es importante el tener cubos de agua. Porque yo que sé. Para bajar de algún sitio. O simplemente para un Enderman. Y no tengamos agua cercana. Podría ser lo más interesante. Así que... Creo yo. Por ahí hay más mina. Que me da un poco igual. Vamos a irnos recto para allá. O sea, no... No tengo más. Nada que añadir. Y espero no perderme. No sé si veis las coordenadas. Momento de coordenadas. Es más. Voy a hacer captura. Y ya está. Por si acaso. ¿Vale? O sea... Ya sé que estoy en Minecraft extremo. Y no debería mirar las... Las... Coordinadas. Pero... Pero nada. Ya estoy viendo que no hay nada por aquí. ¿Qué va? ¿Qué va a haber? ¿Qué va a haber? ¿Qué va a haber? No hay una mierda. Y creo que mi casa está por ahí. Yo que sé. Ya no sé ni dónde está mi casa. Ni un maldito pueblo. Vaya inutilidad. Bueno. Pues habré hecho un corte. Pero sigo sin encontrar el pueblo. Llevo grabando 50 minutos. Para que lo sepáis. Estas son las coordenadas. Estas son las malditas. Coordinadas. O sea. Estupendo. Estupendo. Fijaos a dónde cojones me he ido. Recordad las otras... Las otras coordenadas. Pero fijaos. X en la X. Fijaos en la X. Únicamente. Y en la Z. O sea. Sobre todo en la X supongo. Sí. En la X en todas. En la Y también. Pero la Y en más de altura. Así que no tiene mucho que ver. Pero bueno. Ni un maldito pueblo, tío. He ido andando... A saco Paco. Y ni un maldito pueblo. Así que nada. Me vuelvo a casita. Y ya está. Cortecito y vuelvo. Vaya desperdicio. Vaya desperdicio. Y vaya... Vaya mierda. Creo que he llegado a mi casa. Sí, señor. O eso. O es un poblado muy cercano. Pero no. Creo que está por ahí mi casa. Por fin. Voy a quitar esto. Y ahí veo ya... Mi casa. Ahí está. Sí, señor. Por fin. Tío. Oye. Un pato, tío. Un pato. Otro pato por ahí. Eso me interesa un montón. ¿Tengo trigo? No tengo trigo. Vale. Pero aquí hay patos. Aquí hay patos porque hay que... Hay que hacer una granja. O sea. Hay que hacer una granja. Y ya está. ¿No puedo correr? Sí, estoy corriendo. Vale. Pues venga. Vámonos rápido a casa, tío. Vamos a comer un poquito. Ya no puedo correr. Uf. Vaya tela, tío. La vida esta que está tan baja es porque... De los... O sea. De los leñosos que me he metido. Vale. De caída y demás. O sea. Es lo único. No ha habido nadie que me haya golpeado. Así que... Nada. Vamos a pillar... Vamos a dejar cosas en el horno ahora mismo. Como esto. Como... Esto. Otro. Que muchos animales. He matado a muchos animales. Pero bueno. Y no hay nada, tío. Es que no hay nada. En todo lo que... Ah. Con esto. Directamente. Con esto me sigo. O no. No, no. Habían sido imaginaciones. Vale. Hay un montón. Así que me interesa. Me interesa. Me interesa que vengan para acá. Me cago en todo. Y parece que no vienen para acá. Tú. No. Creo que es con esto. Vale. Vamos a dejarla a su bola. Vamos a intentar pillar los que están aquí. Bien. Y bien. Tú, mira lo que tengo. Pringado. Ahí, ahí, ahí. Perfecto. Mierda. Se ha quedado uno fuera. Hemos perdido a uno. No. No. Me cago en. Vente, vente para acá. ¿Dónde está el otro? Había cuatro. Hemos perdido a Antonio, tío. Bueno. Antonio, ahí estás. Antonio, hombre, por favor. Vente para acá. Qué poca vergüenza, tú. Vente para acá. Vente para acá. No te vayas a caer, Antonio. Cuidado, no te vayas a caer. Amigo, Antonio. Quiero que te caigas. Ahí está. Perfecto. Perfecto. Ahí está. A tope. Dame, dame experiencia y demás. Oh, yeah. Vamos a ponerle una antorchita. Yo que sé, por lo que pueda pasar. Hablando de antorchas. Antorchas. Vale. Creo. Creo que esto no va tan bien por las antorchas, ¿no? O sea, no va tan rápido por las antorchas. Me parece que por la luz. Hablando de antorchas, ya no tengo más antorchas. Pero bueno, sí que tengo un poquito de carbón. Algo es algo. Lo que sé, yo lo voy a dejar así, tal cual. A lo mejor con eso, pues, mejora un poco la productividad. Bien. Siempre tengo ahí 200.000 cosas en el libro. Lo voy a dejar aquí, por ejemplo. Mira, tengo. Golpeo uno. Golpeo uno, sí, señor. Perfecto. Perfectísimo, la verdad. Luego tengo esta armadura de oro. Y tengo una montura. Podemos ir a por caballos. Creo que en esa zona de allí, a lo lejos, hay caballos. A lo lejos, no muy a lo lejos. Yo creo que esta armadura estaría mejor que esta. Así que, perfectísimo. Bien, tenemos este tipo de vallas también. Y no tenemos mucho más. Vale, voy a dejar esto. Voy a dejar también un poquito el bloque de hierro. Voy a dejar el pico de diamante. ¿Por qué no? La esmeralda, que no hemos encontrado nada. La lana también. El cubo. Tenemos un cubo sin agua. Voy a mantenerlo. Tengo 15 de pluma. Que no tengo pedernal suficiente. Pero bueno, no pasa nada. Tenemos aquí también una pala, ¿no? No teníamos una pala aquí importante. Aquí quizás. Por aquí podrán volar o hago doble. Es que tampoco me gustaría hacer doble, tío. Este árbol lo tengo que quitar de aquí, sí o sí. Sí o sí. Vale, de momento falta un poquito. Y creo que la anchura va a ser más o menos esta. Más o menos. Me gusta justamente por aquí. Así que guay. ¡Epa! ¿Por qué se ha colocado ahí, tío? Si no lo he colocado ahí. Pero bueno. Y me gusta justamente aquí. Perfecto. Ahora hay que tener cuidadito. Sois... No, no, no. Cuidado. No, 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 no. Pero, hijo mío. Que no. Para el otro. Me cago en vosotros. Pero 80.000 años. 80.000 años. ¿Te enteras? 80.000 años. ¿Qué manía de salir, tío? Pero qué... Qué coraje, colega. Qué coraje. Mira que hay sitio para ir. Pues no. Van al contrario, colega. Al maldito contrario. Vale, no me la voy a jugar, colega. O sea, no me la voy a jugar. Fuera de aquí, amigo. Venid vosotros. Venid ya. Ahí está, hombre. Perfecto. Ya lo sabía yo. Ya sabía yo que alguien... Alguien... Se escapaba, tío. Es que... Es que... ¿Cómo? Mira que hay sitio, tío. Es que está hecho para joder o qué. Venga, venid todos. Venid, venid. Ahí os quedáis, campeones. ¿Venís o qué? ¿Vienes, enano? El enano le da igual todo de momento, pero bueno, a mí no. Amiguito, amiguito. Hasta los huevitos, colega. Ya podéis ir por ahí. Tranquilamente. Tengo más, vaya, ¿no? Pues ya está, tío. Perfecto. Sí, señor, hombre. Ahora ya me podrán dejar un poquito tranquilo. Colegi. Vamos a quitar ya de paso esto también. ¡Ay! Vale, perfecto. Y ahora colocamos esto por aquí. Ahí está, sí, señor. Y necesitaría una puerta justamente... Ah, tío, esto... Ya lo podía haber hecho yo un poquito mejor, ¿no? Bueno, siempre puedo hacer la puerta por aquí. En plan, pues aquí hay no sé qué historia. Y aquí habrá otra. ¿No? Por ejemplo, a ver. Uno, dos, yo qué sé. Una puerta por aquí, por ejemplo, ¿no? Venga, destroza más. Vale, tenemos puerta, ¿dónde? Aquí. Bueno, pues de momento esto está súper guay. ¡Ay, señor! Un hacha. Necesito un maldito hacha. Vente hacha. Hombre, yo creo que no está mal como está ahora mismo, ¿no? O sea... Y aquí incluso podría poner otra, pero bueno. Porque esto es demasiado grande. Unas antorchitas también vendrían bien. Creo, no lo sé, la verdad, tampoco lo sé yo. Pero bueno. Y ya está. Ok. Y ahora morir. No, no, no. Es broma, es broma. ¿Te imaginas? Ahora los mato a todos. Sería muy inteligente eso. Perfecto y perfecto. Perfecto y perfecto. ¿Eh? Que os veo las intenciones. Genial. Esto ya se caerá solito. Y perfectito, la verdad. Perfectito. Voy a poner un de esto de luz por aquí. Total. Yo creo que hace más bien que mal. Creo yo, la verdad. Creo yo que hace más bien que mal. Así que... Ahí se queda. Y ya está esto. Está guay. Perfecto. Pues ya tenemos granja dentro de lo que cabe. Ahora faltaría, pues, meter unas vacas y todo el rollo. Pero, eh... Tampoco me convence del todo, ¿eh? Porque tenemos muchísima carne. 50, 60. Y por aquí tenemos más filetes crudos y demás. Tenemos plumas que ya podemos hacer lo que vienen siendo flechas. A ver cuánta me da, por favor, que me dé 4. Sí, señor. Menos mal. Me daba una por todo esto y yo lo flipo. Vale, pues, tenemos para 40 más. Para, sí, para 40 más. Pero necesito pedernal. Pedernal que se consigue, pues, con la grava. Tengo grava. Por aquí tengo grava. No tengo mucha, pero bueno, conseguiré más. Que por ahí abajo había. Y ya está. La pondré. La cavaré. Y ya está. Y me dará... Y me soltará pedernal. Supuestamente eso es así. O sea, va a ser muy divertido eso. Pero bueno, será fuera de cámaras. Y seguramente lo haga yo ahora. En fin, espero que os haya gustado. Como siempre, lo voy a dejar por aquí. Ha sido para mí bastante largo el vídeo este. Una hora y media o alrededor de eso. No sé cuánto habrá quedado el vídeo en general. Y nada, lo dicho. Espero que os haya gustado al menos. Hemos hecho una granja. Tenemos prácticamente todas las cositas. Así que... Guay. Lo único que tenemos que hacer es... Investigar el nether. Que lo veremos en el próximo capítulo. Pillar más pollos. Que también lo haré fuera de cámara. Más pluma al matarlos, lógicamente. Pero antes tenemos que hacer que se reproduzcan un poquito. Y todo el rollo. Así que... Nada. Creo que comen hierba. Por lo cual está guay el utilizar... Perdón. Utilizar fertilizante. Me cago en todo. Que se me va la olla. Fertilizante. Que podría ser así tal cual. Un poquito de harina de hueso de este. Y ya está. O sea... Hacemos así. Placa. Y ya tienen para comer. Si no me equivoco. Así que... Ya pueden crecer un poquito más rápido. Dar más huevos. Y todo el rollo. Que los huevos estos... Que tengo siete. ¿Para qué sirven? Diréis. Pues sirven para... Esto. Vale. No. 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 Nada. Y nada. Bueno. Para que salga algún pollo. Supuestamente. Pero en este caso. Pues no ha habido suerte. Así que... Nada. Lo dicho. Espero que os haya gustado. Lo dejo por aquí. Y próximo capítulo. Pues... Ver un poquito los libros. La magia. Y el nether. Y la granja. Y ya está. Porque no podemos irnos a otra zona... De pueblos. Así que... Igual voy al pueblo que tengo al lado. Pero allí ya no puedo conseguir nada. Pero sí que me traigo algunas cosas. Eso fuera de cámara. Como digo. Así que nada. Un saludo. Muchas gracias por verlo. Y hasta más ver. Adiós. 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 Adiós.